Entonces, no sé a qué se refiere el presidente, porque ni he estado yo en la partidocracia, ni he sido parte del goteo, ni es como él dice de que es una junta de la derecha. Lo que sí veo es que ha preocupado muchísimo esta posición de expresidente democrático, electo y vicepresidente, y de líderes políticos como el caso del presidente de la agrupación Solvó, o de unidad nacional, o de la posición del movimiento demócrata social, demócrata, que es la primera fuerza de oposición del país. Pero hemos quedado, y hemos sido contundentes, de que esto no tiene nada que ver con una alianza política, de que esto no es para electoralizar al país, como ya quisiera el gobierno, no es verdad, de que esto no significa ningún pacto, sino que esto significa una posición donde hay un eje temático que preocupa a la bolivianidad. Llámese el tema de la persecución política, llámese el tema de la judicialización, y la no independencia de poderes, de verdad, y a veces el tema, esencialmente el tema de la justicia, pero yo creo que aquí está en juego algo muy importante para los bolivianos, la democracia. Y por eso es que se ha recibido con mucho beneplácito que nos sentemos líderes políticos de la oposición y que emitamos un criterio, es nuestro derecho, es el derecho en cualquier país democrático. El vicepresidente ya lanzó los temas, es el vicepresidente que ha pedido este debate y nosotros pedimos a la oposición que puedan, como salieron en un mismo discurso la anterior semana en la Ciudad de La Paz, hoy ya tienen diferentes discursos. Otros hablan que simplemente fueron a firmar un documento, exigiendo, entre comillas, democracia. Otros hablan que no hay unidad, que no están en miras del 2019. Y hay otros también que dicen que ya nos hemos unido y vamos a ir juntos al 2019. Nuevamente la justicia partida, nuevamente la justicia que no tiene un mismo rumbo, no tiene el camino central, que es lo que quieren, no tienen una propuesta de país. Por lo tanto nosotros pedirle a la oposición, pedirle que puedan unirse y puedan ir a un debate con el vicepresidente, no le tengan miedo, son diferentes temas. Este ha sido uno de los mejores gobiernos y el país lo dice así. Los vecinos lo manifiestan eso y por lo tanto pedirle a la oposición. Basta de mentir al pueblo boliviano, basta de engañarle, basta de dobles discursos. Si tuvieron la capacidad de ir a la Ciudad de La Paz, juntarse expresidentes, vicepresidentes, actuales autoridades en nuestro país, hoy les pedimos que puedan asumir esa responsabilidad y de ir a un debate con el vicepresidente. Gracias por ver el video.